Vamos a bailar ya para que nos dice Oye Jaiye Aunque así querías la cumbia, ¿no? ¡Sabroso! Y dice Dice de la niña sale el carbón El balón del carmen Salió el barrio más cabrón Matos locos ¡Allá! Y dice Babalú no se ve nada Y dice Representamos a la femenina Cada vida mexicana Un millón por ciento, mis dos botes Babalú Ocho zapatas, rosón, los opuestos, saltando, travieso Para el pata, para el tancatelo, rola Y en el spooky Esa noche felicidades Que muevas tú la caberita Como dice Que muevas tú la cumbia Tú la caberita El agua para vivir Necesito de calor Y yo para vivir Necesito de tu amor Y es mi Te amo Esa noche es especial Y es porque lo entiendas Y es porque lo entiendas Para just be ¡Allá! Porque sí que sea la cumbia, ¿no? ¡Allá! Y dice Porque no estamos Huesos, nada más de barata Para el toño, la gran familia mexicana ¡Allá! 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 La cumbia nuevecita ¡Allá! ¡Allá! ¡Saca la marihuana! Llegó la grama familia mexicana Canalitos locos en la grande Ese mamacísimo Vicky Y se me hacía enreda Ni mucho menos de girosa paz Ese hijo dice nada más Para el vuelo del tren Dice la mamacísima Merci Viva Niqueni Oye y siempre por los bícepes ¡Ajá! ¡Chula cumbia! Dice Oye, ¿cuánto sabemos? Manita ¿Quieres? Dice Saludos, señor Mezclero Mi mamacita Solo queremos un saludo Pobre ese sabor Pobre ese sabor Naturadito Durita hay que muevas Todos los locos trece Caberita hay que muevas La familia mexicana Chique cuarenta rata Te muevas tú Para el voto el bosco Pese Se apagó Se apagó Se apagó ¡Ajá! Otra vez el proceso de sabor Para el canto Tocen charro chiqui Tocen charro chiqui Se me sangri Por el canto Y la pequeña de frita Unos locos trece Ellos son puertos locos En corazón Esa noche Que locos Muevas tú Que se bojarra Chiquita hay que muevas Poicano La cadera Otro Chiquita hay que muevas Pide en el bote y en el ciber Para el chacé que gase nuestro peso La familia mexicana 100% puertos locos ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Muerto loco! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Sí, sí! Una noche estaba triste Y en tus ojos me miré Cuentando desde mi mirada que de ti me enamoré ¡Te amo, mi chiquita! ¡Muerto de chiquito! 100% Pemeli ¿Cómo dices? ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí! Si eres el cuadrón, eres un maricón Si eres la familia, eres el más chingón ¡Hey, chingón! ¡No quisieras dejar a mitos locos! ¡Muerto siete! ¿Cómo dices? Todos los garraditos locos El vaca, el piqui, la tierra, la maldita ¡Tirita! ¡Tirita! ¡Tirico! Traigo pa' tu bailes Esta nueva esquita manita ¡Desempaca! ¡Y se del cielo pa' tu perico! ¡Para que muevas tú! ¡Hablando de! ¡Hablando si te metes con los locos, tibes! ¡Para que muevas tú! ¡Para que muevas tú! ¡Para que muevas tú! ¡Para que muevas tú! La cinturita que muevas tú La cinturita que muevas tú La cinturita que muevas tú Y que por él acuérdate con tu pato Y tu vino Porque es de gran familia En la familia y destino Niño sin amor Esa noche desde la actividad tembando Hoy nos acompaña el Chacán La noche se hizo para dormir La noche para vivir Panalitos no nos vas a su morir Ese Blanc Acuro Ojarras Esa noche el Borja Ese Godínez Ese Camelo Casey Hommie Toda la gran patria mexicana Como dicen No somos payasos Dicen no somos payasos De gran canal Somos bitumos Dicen no somos payasos Hoy nos acompaña el César Pepe Y a Calco Esta La manita De corpita Esta es pa' caír Muevas tú Para el Chocorrol La cinturita que muevas tú Un centorito, el Juanito La cinturita que muevas tú Y el Perro Y el Perro Llegó la gente de San José de Calco Ahí Seis Dejen beber, no sean cabrones Esa noche Se hace Crazy Copies Esos coches con Fonky Ay Ay